¡Suscríbete! ¡No puedo!!! Prenezada Qué por mí ese Señor! La cosa la han jugado en un chijón Prenezada Te está elilde de esto Miren... Una pechuga en la mano que bonas pechugas, ¿verdad? ¿que habla así de verdad? yo también 50 50 50? y dice cosas de su papaya, ¿sí? si, lo ve todo, vamos a enviar en el igual que birds con una extensión es por ejemplo